Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de los usos del agüegüete, un majestuoso árbol que tenemos que admirar y conocer a profundidad. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando de todas las propiedades medicinales que nos ofrece esta planta para tratar algunos problemas de salud. Bueno, platicaremos entonces de los usos del agüegüete y de las maneras de poder aprovechar al máximo todas, todas sus virtudes terapéuticas. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. El agüegüete es un árbol de más de 30 metros de altura, pero además es muy corpulento, es longevo. Su tronco es grueso y lo podemos encontrar a la orilla de los ríos y arroyos de nuestro país. Y una de sus características principales es que necesita tener la base de su tronco sumergida en el agua la mayor parte del tiempo para poder sobrevivir. El agüegüete es una especie originaria de México. su nombre proviene del náhuatl, agüegüetl, que significa árbol que nunca envejece o también se interpreta agüegüetl como árbol viejo de agua. Y ha formado parte de la historia de nuestro país, de tal forma que lo hemos utilizado durante mucho tiempo y hoy vamos a compartir contigo sus principales usos. Vamos con nuestra primera sugerencia. La acción principal que ejerce el cocimiento de las hojas o de la corteza del agüegüete se centra especialmente sobre las venas, sobre los procesos linfáticos, pudiendo ampliarse con éxito en los casos de várices y hemorroides. Dado que favorece la circulación venosa, actúa de esta manera como tónico cardíaco, ayudando pues de forma notoria a este órgano, incluso en casos graves como cuando se presenta insuficiencia mitral, este trastorno que afecta una de las válvulas del corazón. Por otro lado, ofrece grandes resultados cuando hay una congestión, ya sea en los pulmones, en el hígado o en los riñones. En tales casos, el emplear el cocimiento desaparece la dificultad para respirar, evitando la tos que se provoca ante esta situación. Las funciones hepáticas también mejoran y se favorece la eliminación de toxinas por diuresis. Se eliminan aquellos líquidos acumulados en los tejidos, que es lo que provoca una hinchazón prácticamente en todo el cuerpo. Con ello logramos disminuir muchos problemas como el de la hipertensión. Bien, estas propiedades del agüeguete pueden emplearse con éxito en las personas que padecen arteriosclerosis. Además, este árbol tiene efectos positivos para nuestra salud. Esto dado a la gran cantidad de minerales que contiene. Este tipo de minerales lo poseen únicamente algunos árboles, entre ellos el agüeguete. Y por ello, se utiliza como un hipotensor realmente extraordinario. Fíjese usted, se ha comprobado también que el cocimiento es ligeramente antiséptico. Esto quiere decir que tiene la capacidad de eliminar los microbios causantes de infecciones. Favoreciendo de esta manera, pues, la cicatrización de heridas, la cicatrización de úlceras. Esto se debe gracias a las resinas que contienen estos majestuosos árboles. De la misma manera, su uso resulta adecuado en el tratamiento de llagas y en problemas en la piel. Para estos padecimientos, se debe preparar un cocimiento con agüeguete pulverizado. Se recomienda usar esta planta en forma de té cuando se padece diarrea. Para esos casos, se prepara el cocimiento con las hojas y la corteza del agüeguete y se bebe con regularidad. Se aconseja beber el agüeguete por las mañanas, en ayunas, por tres días consecutivos. Después, lo suspendemos tres días más y nuevamente lo tomamos tres días y así sucesivamente. Ojo, esta modalidad es exclusiva para tratar problemas de mala circulación. Vamos a seguir platicando de los usos del agüeguete y de la mejor manera de aprovechar los beneficios que puede aportar a nuestro cuerpo, a nuestro bienestar. ¡Volvemos! Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación del Herbolario en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de demascales calientes o compresas frías. Cosmetología natural Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica Aquí aprenderás, básicamente, el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde, básicamente, al adiestramiento, el cual da vida, académicamente, al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto, y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del Acuerdo Número 10-FT-097. Ahora, te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. Demos a la herbolaria su lugar. Bien, estamos de regreso en su programa Nutribella, y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Nos puede buscar en Facebook como Nutribella Diagonal Belleza Total. También a través de Twitter, en Twitter sería twitter.nutri-bella, y también nos encuentra con el hashtag belleza total nutrición perfecta. O bien, lo invitamos a que baje nuestros postcards de radio a través de la aplicación iVox.com. En este caso, nos puede buscar simplemente como Nutribella. Continuamos platicando de los usos del agogüete y de otras recomendaciones que podemos utilizar en nuestro día a día. Recomendaciones para tratar o prevenir distintos tipos de patologías. Fíjese, le platico tantito. El agogüete fue reconocido en 1921 como árbol nacional. Fue el árbol bajo el cual Hernán Cortés lloró la derrota de la batalla contra los mexicas, y donde perdió la mitad de su ejército. Por ello, se llama a este ejemplar el árbol de la noche triste. El agogüete es un árbol que forma parte de las leyendas de nuestro país, y una de ellas habla sobre el origen de este árbol. Y cuenta que era un anciano indígena que después de mucho caminar, quiso sentarse a orillas del río, solo para refrescar sus piernas. Además, el anciano quedó tan maravillado con el paisaje de aquel río, y aquella refrescante sensación del agua acariciando sus pies, que pidió a sus dioses que le permitieran permanecer allí para siempre. Actualmente, el agogüete más famoso en el mundo es llamado el árbol del tule. Este se encuentra en el átrio de la iglesia de Santa María del Tule, en Oaxaca. México, gracias a la presencia del agogüete, también tiene el récord mundial de poseer el árbol más grueso del planeta. Por otro lado, las enfermedades del corazón provocadas por una mala circulación de principio, son hoy por hoy de los trastornos que más han aumentado en las últimas décadas. La verdad es que no lo podemos negar. Nuestro estilo de vida que ha implantado la misma sociedad, estamos en la época del confort y de la opulencia, nos ha llevado a problemas graves de salud. Si además, consideramos que el estrés o la tensión emocional provocan, pues una sobrecarga al corazón, y estos dos factores conllevan a una persona padecer angina de pecho. Nos vemos entonces en la necesidad de buscar alternativas viables para evitar este tipo de problemas. Déjame decirle que no existe mejor opción que preparar un cocimiento de agogüete y beber con regularidad. En este padecimiento, en la angina de pecho, no llega suficiente sangre al corazón y se produce una sensación con dolor parecida, pues como a un pequeño infarto pasajero. Es lo que denominamos angina de pecho. Y de manera frecuente, se provoca gracias al estrés, a la ansiedad y presión arterial alta. Podemos apoyar esta situación, este tipo de situaciones, tomando en forma de té el agogüete. Además, de lo que hemos comentado, trata otros problemas que se presentan también, pues con cierta regularidad. Casos como hidropecía, trastornos menstruales, contra enfermedades de la piel. Además, se lo utiliza como un tónico orgánico para el debilitamiento físico y mental. En verdad, que los usos a nivel terapéutico del agogüete son inigualables. Nos ofrece grandes posibilidades de mantenernos saludables. Lo único, lo único que debemos saber es los padecimientos que podemos tratar y las maneras de poder utilizar este maravilloso y majestuoso árbol, nuestro agogüete. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a la dirección de dos planteles, para que tomen nota. Plantel Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora. La dirección completa aparece en su pantalla. Plantel Toluca, Estado de México. Informes. Teléfono 01722, es la clave helada. Teléfono 223-4512. Estamos a una calle saliendo de la terminal de autobuses de Toluca. La dirección completa, recuérdelo, aparece en pantalla. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprender Volaria. Me despido. Pero antes, déjeme decirle algo. Para otra forma de vivir, otra forma de pensar y de actuar. Por favor, cuide la calidad de su sangre. Cuide su salud. Cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! ¡Todo para tu hermano!